La zona rural del municipio se ha visto afectada por los actos delictivos producto de la delincuencia común. Debido a ello, el Ejército de Alta Montaña se encuentra realizando operativos que puedan disminuir los casos de criminalidad que se han presentado. En el Consejo de Seguridad se determinó la presencia del Ejército de Alta Montaña en la zona rural, con motivo de preservar la seguridad y tranquilidad de la comunidad del sector. Se corroboró la presencia indudablemente del Batallón de Alta Montaña, para que todos estos corredores donde ha existido también inquietudes por parte de la comunidad por accionar de delincuencia común, porque nosotros también tenemos que ratificar con toda seguridad a la opinión pública, incluso quedó ratificado en el último Consejo, en el último Comité de Justicia Transicional, es que nosotros estamos en la capacidad de asegurarle a la ciudadanía, al departamento y a Colombia que no tenemos presencia de ningún grupo al margen de la ley armado en nuestro territorio, ni disidencia de la FARC, grupos residuales de la FARC o del Ejército de Liberación Nacional o de BACRIM o autodefensas. Tuluá está descontaminada esta clase de grupos en nuestro territorio, tanto rural como en el sector urbano, es decir, tampoco tenemos células urbanas. Y lo que sí tenemos es un accionar delincuencial de criminales que por el tema de microtráfico establecen una delincuencia común que ha generado algunos hurtos en la región, pero que viene siendo contrarrestado de manera contundente por nuestra fuerza pública. Es importante indicar las operaciones que se han dado con la captura de sujetos que no solamente comercializan este tipo de droga, sino que también es droga que se saca del comercio y que lógicamente deja de contaminar a la ciudadanía, pero muy especialmente a nuestra juventud. Aunque Tuluá no tiene presencia de grupos armados organizados ilegales, las operaciones realizadas del Batallón de Alta Montaña continuarán realizándose para controlar y mitigar la delincuencia común en las zonas rurales, para garantizar la seguridad ciudadana a los campesinos del corazón del valle. ¡Gracias!